Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy os vengo a presentar una aplicación que hará que de una manera fácil y sencilla podamos combinar nuestras fotos del día a día para crear collages increíbles y momentos dignos de compartir en nuestras redes sociales. Os hablo de Fucel Collage, una nueva aplicación que acaba de llegar a Google Play y que hará eso, que nuestros collages sean únicos e increíbles. Así que, ¡vamos a verla! Como siempre, vamos a entrar primeramente en Google Play para ver la aplicación. Como vemos, tiene 100.000 descargas y una puntuación de 4 sobre 5, lo cual no está nada mal. Es una aplicación relativamente nueva, pero tiene muy buenas críticas y bastante buenas opiniones. Como podemos ver. Así que, si os parece, vamos a entrar directamente a la aplicación a ver todo lo que nos esconde esta aplicación. Vamos a abrir. Y bueno, esta sería la pantalla principal de la aplicación. Como vemos, tiene una estética así en colores planos, siguiendo una línea de Material Design en tonos rosados. Es una aplicación muy cookie, muy femenina, diría yo, pero la verdad es que está muy chula. Y bueno, en la pantalla principal nos encontraríamos un poco de todo. Tendríamos varias promociones y repasos a la aplicación, publicidad, ya que es una aplicación gratuita. Tenemos un apartado de colecciones, que las colecciones vienen a ser como tipografías o pegatinas, stickers, efectos que añadirle a nuestras fotografías. Por ejemplo, vamos a seleccionar este que pone Back to School, ya que dentro de poquito es la vuelta al cole. Y como vemos, son tipos de letra, fuentes, efectos que le podemos añadir a nuestras fotografías, a nuestros collages. Pero que tenemos que tener créditos para poder descargarlos. Y los créditos, lamentablemente, se consiguen pagando o con algún tipo de promoción. Pero bueno, esa no es la cosa más importante de esta aplicación. Si desplazamos, también tenemos una barra lateral en la que nos saldrá el menú con las diferentes opciones. Tenemos la opción de registrarnos para ver nuestra cuenta. Tenemos la opción de valorar, enviar comentarios, bueno, lo típico, ¿no? Pero vamos a ir a lo verdaderamente interesante que es crear un collage. Para eso, vamos a darle al botón de más para crear nuevo. Y automáticamente nos llevará a nuestra galería. Y la organizará según por galería, por álbumes, en las fotos de Instagram. La foto de Flickr que tengamos. Lo cual está muy bien para organizar nuestras fotografías y poder hacer nuestras composiciones mucho más rápido. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, esta carpeta que tengo aquí. Que tengo cuatro fondos de pantalla. La selecciono así de forma rápida y muy sencilla. Me cargan las plantillas. Y automáticamente nos lleva a la sección en la que están los collages. Aquí tenemos esa sección en la que vemos que se divide en tres categorías. Simple, Funky y Freeform. Que son diferentes tipos de collages. La simple es la que tenemos aquí. Y bueno, como veis, la aplicación automáticamente nos crea los collages. A su buen ojo. Y la verdad es que con un bastante acierto. La verdad es que tenemos muchísimas opciones. Y la verdad es que hay muchísimos tipos de collages. Como ves, carga bastante rápido. Y nos lo hace al momento. Aquí tenemos la opción de poder cambiar a una vista más amplia. En la que la podemos ver de una forma global. En la que vemos que sigue utilizando las cuatro y más fotografías que he añadido. Aunque los collages sean de más fotografías. Podiendo dejarlo así o añadir más fotos si queremos. La verdad es que está muy bien. Es bastante útil. Y bueno, al darle encima de uno. Pues podemos editarlo como es obvio, ¿no? Podemos añadirle efectos. Filtros. Poderle añadir marcos. Que muchos de ellos también serán gratuitos. Pero otros no. Tenemos la opción de añadirle pegatinas, stickers. Como decíamos antes. Esto mismo que antes vimos. Tenemos la opción de añadirle texto. Como vemos, algunos son gratuitos. Bastante chulos. También minimalistas. O de diferentes estilos, según nos guste. Tenemos la opción de añadirle colores al marco. Y bueno, eso sería un poquito todo. Estas son las opciones que nos deja hacer a nuestro collage. También tenemos la barra o sección de funky. Que son collages así con un tono más chulo. Así, con diferentes formas, hexagonales, piramidales. Lo que ahora está bastante chulo, bastante guay. Y la opción de freeform, que son ya mucho más currados. Y la verdad es que es muy, muy guapo. Aunque, como digo, lo malo es que son especiales. Y para poder hacernos con ellos, pues tenemos que tener créditos o pagar por ellos. Lo cual no vale la pena, pienso yo, aunque oiga. Para gustos, colores. Eso sería todo un poco la aplicación. Simplemente decir que al terminar de editar nuestro collage. Podemos guardarlo en el dispositivo o compartirlo en nuestras redes. Como Instagram, Facebook o demás. Y bueno, eso sería un poquito todo. Una aplicación muy chula. Que se mueve muy bien, muy rápida. Con un diseño bastante chulo. Muchas funciones, algunas de ellas de pago. Pero que vale la pena probar. Y sobre todo, vale la pena tener en nuestro dispositivo. Para realizar collage de una forma rápida. Y con algún efecto bastante chulo. Y como digo, crear momentos que valga la pena subir a nuestras redes sociales. Con un toque muy especial. Esto ha sido todo. Y bueno, nada más. Ahora simplemente pediros, por favor, que le deis like. Si os ha gustado el video. Que lo compartáis, que comentéis. Y nos vemos de nuevo en un próximo análisis. En una próxima review. Así que, adiós.